Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Antes de empezar este vídeo me gustaría informar sobre dos operaciones que va a hacer la directiva para la próxima temporada. Dos buenas operaciones por fin. Después de tantas malas decisiones de la directiva actual, por fin, o al menos para mí, va a hacer dos nuevas gestiones. La primera es la venta de Ibar Rakitic al Sevilla aproximadamente por unos 10 millones de euros. Como sabemos, Ibar Rakitic termina contrato el verano del año que viene 2021 y lógicamente pues en vez de que se vaya gratis, pues mejor sacar por un jugador de casi 34 años 10 millones de euros. El Sevilla va a perder a un jugador fundamental como Vanega y le viene muy bien el fichaje de Ibar Rakitic para afrontar los partidos de la Champions League de la próxima temporada. Como seguidor también de las redes sociales, estoy viendo muchísimos comentarios de muchísimos culés que están diciendo que por qué no han vendido a Ibar Rakitic por 80 millones y tal, es una mala gestión. La supuesta oferta del PSG de 80 millones de euros por Rakitic, esa oferta no existe. O sea, esa oferta es ficticia, no es verdad, jamás el PSG ha ofrecido 80 millones por Rakitic. Que quede claro esto. O sea, el PSG no ha ofrecido nunca 80 millones por Rakitic. Simplemente ha sido un rumor que nunca lo ha confirmado el club parisino. La segunda gestión es la renovación de Nelson Semedo. Todo indica que la directiva ya está trabajando para renovar al lateral portugués. Me parece una muy buena gestión, una muy buena decisión porque Nelson Semedo está siendo uno de los mejores del equipo sin lugar a dudas. Y ahora vamos con la noticia bomba del día. Referente al fichaje de Neymar Junior. Bartomeu está jugando claramente al despiste sobre el fichaje del crack brasileño. Está tirando balones fuera. Ha ordenado que se pare el fichaje de Lautaro Martínez. Y es una señal más que... Y eso es más que evidente que el Barcelona va a ir a por todas, a por Neymar este verano. Una fuente parisina de prestigio muy cercana al entorno de Neymar acaba de informar que el crack brasileño ya ha comunicado a su entorno más próximo que va a jugar en el Barcelona la próxima temporada. Incluso ya ha estrenado la nueva camiseta del Barça de la temporada que viene delante de sus seres queridos, como informa la misma fuente. Y también la misma fuente va a más. Asegura que la operación de Neymar está más que preparada. Se va a hacer mediante trueque. El jugador que va a entrar como trueque para abaratar el coste del astro brasileño es nada más y nada menos que Ousmane Dembélé. Está todo preparado para la gestión. Seguramente la gran operación vuelta de Neymar al Barça se hará cuando acabe la Champions League en este mismo mes de agosto. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.